Le tengo que decir que es la primera vez en la historia de España que un candidato a la investidura viene y después de su discurso y de dos réplicas, aún no sabemos con quién va a formar gobierno. Para mí puede ser una sorpresa, me imagino que para sus futuros socios con los que lleva hablando y negociando dos meses, puede ser incluso indignante. Porque conmigo no ha negociado. Usted me ha llamado a su despacho, yo he ido, lo he hecho por responsabilidad y además, insisto, no tengo ningún inconveniente en dialogar seis horas, 24 o 36, las que hagan falta. Es mi responsabilidad y además me gusta el diálogo político. Señor Sánchez, ¿qué ha venido a hacer aquí? Sinceramente, ¿qué ha venido a hacer aquí? Y ha tenido 85 días, es decir, ha tenido usted 12 semanas, 3 meses, jugando al gato y al ratón. Esto es una sesión de investidura, no de impostura. Estaba usted en una tribuna, no en un pedestal. Es decir, usted no puede venir aquí a exigir todo, a todos, a cambio de nada. O mejor dicho, a perdonarnos la vida simplemente para que le alarguemos la suya. Señor candidato a la presidencia del gobierno, señor Sánchez, dos horas de discurso. Dos horas de discurso para no decir nada. Dos horas sin ver el elefante en la habitación. Sin ver el gran elefante morado con un gran lazo amarillo que está en el medio del hemiciclo y al que a usted no se ha referido en ningún momento. Como si no existiera, en dos horas. ¿Por qué está usted ocultando la grave realidad que tiene España en relación con el independentismo en Cataluña? No se ha referido usted ni a Podemos y no se ha referido tampoco a los socios independentistas. Es decir, mejor dicho, les ha despachado con una traca final una especie de vices después de la verbena para ver si aún así conseguía su trato de favor. Pero cuando la orquesta ha dejado de sonar, no sabemos si ha conseguido sacar a bailar a su pareja o a lo mejor es que esa música era para el juego de las sillas. Por tanto, no sabemos si su pareja se ha quedado sin silla o si usted se ha quedado sin pareja de bailes. Pero claro que... Por eso...